Desde hace dos meses las madres de 230 comedores populares del distrito de José Leonardo Ortiz vienen solicitando se efectivice la entrega de menestra hacia las bases de estos programas sociales. Según señala la Coordinadora General de los Comedores Populares, María Rimarachí, este problema se suscita porque la empresa ganadora de La Buena Pro aún no hace entrega del producto. Dos meses de este año 2011, del 2010 ha sido cubierto hasta el mes de mayo, entonces prácticamente estamos sin alimento. La excusa de ellos es que son cinco meses y medio de menestra que está guardado y nosotros no vamos a recibir, ¿por qué? Porque como se llama ellos no nos dan la muestra para poderlo cocinar y imagínense, si está duro, ¿a quién nos vamos a quejar? No sabemos, entonces nosotros hemos propuesto que nos den otra menestra y no se nos da. Indignadas las madres llegaron hasta la sede de la Municipalidad Leonardina, acompañadas de la Presidenta de la Federación de Comedores Populares, Isabel Rivas de Serna, para hacer el respectivo reclamo a la autoridad del distrito Raúl Cieza. Isabel Rivas de Serna aseguró que se esté evaluando la penalidad correspondiente a la empresa proveedora. Ella solicitó a las asociaciones que participan en los procesos de licitación ser responsables, porque este tipo de actos atentan contra la necesidad de miles de beneficiados. Aquí hubo un ganador de la menestra de producto chileno, Sarandaja, que se dice. Ha habido un ganador, pero ¿qué pasa? Que el proveedor no ha cumplido con entregar el producto. A él ha estado diciendo que el producto tiene cinco meses y medio almacenado y que no nos puede entregar un producto mal. Entonces, lo que nosotros le pedimos al proveedor, y que ya se está poniendo la penalidad por el incumplimiento de entregar. Entonces, que no es culpa de la Municipalidad. No defiendo a la Municipalidad. Defiendo a la verdad. Si es que la Municipalidad no llevara a cabo las adquisiciones, entonces tendríamos que decir, es el alcalde o es la funcionaria el que no lo hace. Pero sí se ha hecho la adquisición, si hay un ganador, pero no está cumpliendo con ingresar el alimento. Nosotros pedimos más que todo a los proveedores que sean un poquito personas responsables. Aprovechando la cobertura mediática de esta protesta, Isabel Rivas informó preocupada que los comedores populares de la provincia de Chiclayo corren el riesgo de quedar desabastecidos, debido a que una de las empresas concursantes impugnó el resultado de la licitación de empresas de movilidad para trasladar los productos alimenticios. En estos momentos tenemos un serio problema, por ejemplo, que el día viernes se ha llevado a cabo la licitación para la movilidad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la persona que ha perdido y que ha querido, es muy posible, pero ahí se va, según los documentos, según todo lo que tiene que ser, según la ley, entonces este señor está presentando una observación a ello. Y eso nos causa demoras, señorita. ¿El problema es la movilidad? El problema ahora es la movilidad. Nunca se había hecho licitación, pero como Contraloría está exigiendo que se haga la licitación de la movilidad, se ha llevado a cabo el día viernes. ¿Cuál es la respuesta de él? El señor Fernandini, que en estos momentos están viendo para que se pueda solucionar este problema y ver también que el perdedor de la movilidad no presenta. Y este es el problema que tenemos nosotros y ya estamos aquí abocadas en la lucha contra esta corrupción. Se podría decir, si yo me voy, me presento, pierdo, ¿qué me queda? Los alimentos están entonces en los almacenes. Los alimentos están en los almacenes de la municipalidad. Y claro, que corran el riesgo de que se puedan valorar, porque imagínate, el aceite y el gratet se hizo la adquisición el 8 de abril y en abril ha ingresado.